Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal, yo soy Conker Plinne, que tal es de vosotros, pero muy bien Hoy chavales vamos a reaccionar al primer episodio de Breaking Point, el nuevo modo de juego de Fórmula 1 2021 Y vamos a dar mi opinión personal respecto a este modo cinematográfico que trae Fórmula 1 2021 Tendrá sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas y sus cosas muy muy malas Quiero también saber vuestra opinión aquí abajo en los comentarios, que tal os está pareciendo este F1 2021 Que sale la semana que viene, lo voy a traer la semana que viene chicos Si superamos los 500 likes a fondo y podemos jugar a F1 2021 para Playstation 4, Playstation 5 y PC con todos los suscriptores Dicho esto, ya sabe como siempre, pasadlo por la descripción que tenéis todas en mis redes sociales En Twitter se está sorteando 5 Fórmula 1 2021 Deluxe Edition más un volante Logitech G923 True Force Seguidme en Twitter y participar en ese sorteito que os he dejado el enlace y el link fijado en mi Twitter Y también chavales, tenéis F1 2021 por 40€ en el primer enlace de la descripción Instant Gaming con Jorge Printer Dicho esto, ven de conmigo que vamos a ver Breaking Point ¡Ah! ¡Así a full! Bueno chicos, comenzamos Aquí tenemos el nuevo F1 2021 Le damos a Breaking Point Dificultad normal, exigente o difícil Da igual porque realmente para un jugador experimentado Eh, o no tan experimentado El juego, en este modo de juego es bastante fácil Eh, quedar delante, ganar y hacer los objetivos para que te salte la cinematografía Eh, elegimos entre 5 escuderías Eh, la que más te guste Porque lo que viene siendo, eh, la película que te van a contar va a ser igual Sea en el equipo que sea Eso es un punto negativo No, no cambian los personajes Son los mismos Y, bueno, un poco lineal Es demasiado lineal, eh, la historia, ¿vale? Entonces, pues tenemos el prólogo Casi al final del Mundial del Fórmula de 2022-2019 En la última carrera de la temporada El joven piloto británico Aiden Jackson Ansía dejar su nombre grabado en la historia, ¿vale? Chavales, entonces, eh, vamos a A protagonizar este momento Que está bastante guapo Ya os digo que las cinematografías son espectaculares Me parece que han acertado de lleno En hacer este tipo de película in-game En los juegos de carreras Esperemos que en los juegos de motos algún día también lo veamos Porque es espectacular Los pilotos están sacando toda su agresividad ¡Qué bárbaros! ¡Qué presión deben de estar sintiendo todos ahora mismo! Sobre todo el joven Aiden Jackson de Carly Cierto, se comenta en el paddock Que Jackson tiene posibilidades de entrar en la F1 Solo quedan unas pocas vueltas Y esta carrera está aún por decidir El ambiente está cargado de emoción No podría haber imaginado un final mejor Para la temporada de F2 Aquí en Abu Dhabi Y nada, a conducir chicos Intentar ganar la carrera Cumplir el objetivo Y ser campeones Hay una cosa que no se sabe ¿Qué pasa si perdemos? Eh, si queréis Ponme en los comentarios ¿Queréis que haga este modo Breaking Point Perdiendo a propósito? ¿Por qué no? A ver qué pasaría si perdemos a posta Eh, y aquí Si cambia la historia o no Estaría bastante guapo, la verdad Eh, para mí Eh, ya que En PC Eh, podemos meter mods y demás A lo mejor podemos modificar la historia No se sabe Y bueno Ganas la carrera Eh, entra la cinematografía ¿Vale? Celebración Y ya Esto ya es como El nacimiento de una estrella ¿No? F2 Al año que viene el Fórmula 1 Eh, hay doble temporada en Fórmula 1 Este nos echa el ojo Nos dice que ok Y el otro que también Miradita, pim pam Capítulo 1 Tras ganar el mundial de piloto de Fórmula 2 Eh, ya eso acaba de asegurar su plaza en Fórmula 1 Y se prepara para dar sus primeros pasos En la competición automovilística más precisión del mundo Bueno Eh, entrevistas Has hecho el salto a la Fórmula 1 Algo que esperábamos los que seguimos Tu trayectoria Y nada Eh, lo dicho La parte de cinematografía La parte de películas Es espectacular Estaba bastante currado El único pero es que Solamente se centran en los personajes principales Ningún piloto de Fórmula 1 O externo O nada Eh, interviene Un par de veces porque no me lo creo Así que sí Me siento algo abrumado Pero en la pista La velocidad El sonido Incluso el olor Todo es igual Solo espero estar a la altura ¿Y qué hay de Casper Ackerman? ¿Te sientes intimidado? ¿Cómo es tener a un piloto veterano Tan experimentado como primer compañero De Fórmula 1? ¿Qué tal os estáis llevando? Casper siempre me pareció un modelo a seguir Las caras que pone esas De pequeño tenía el cuarto lleno de sus fotos ¿Sabes? Mi sueño siempre fue convertirme en Casper Pero resulta que al final estaré compitiendo a su lado Y eso es más que suficiente Aprenderé del mejor Bueno, la verdad es que los guiones Y la cinematografía Realmente Espectacular Nos gustaría saber ¿Cuál es tu opinión Sobre las comparaciones obvias Que se están haciendo Entre tú Y otro piloto de F1 Ya empiezan Ya empiezan las comparativas Los piques ¿Cuál es tu comentario ante la prensa? Y para tus fans Quienes te llaman El nuevo Debon El nuevo Debon Butler El nuevo Debon Butler Del 2019 Las caras de póker Los juegos Fácilísimo Con la cara de niño que tiene Jackson Bueno Capítulo 1 Otra vez Ante la mirada de todo el mundo Y las altas expectativas de Alfa Romeo El piloto novato de F1 Hayden Jackson Se defiende en su primera carrera En Belmune Con posibilidad de terminar En la zona de puntos Se mantiene centrado En la carrera Que le Tal y cual Es lo malo Que tiene este modo de juego Que de repente te ponen Quedan nueve vueltas No haces la salida No haces la carrera Es en plan Cortes ¿Vale? Te meten en mitad de la carrera Haz esto Cumple este objetivo Llega hasta tal Y Cinematográfica Y te cortan la carrera Y después Y es así A cortes Por lo menos Los primeros capítulos Que hemos visto Y no me gusta nada eso ¿Ves? Te pegas como unos 5 o 10 minutos Jugando Y de repente Cortes Y la cinematografía Que la cinematografía Es espectacular No cabe duda Está guapísimo Y los guiones Y la historia Que te cuentan Pero El gameplay Muy lineal Y muy a cortes Y no me Termina de molar eso Que defiendas Que defiendas tu posición Está bien No te preocupes Ahí llega Butler Los tres se dirigen Hacia la curva 11 Que mala pinta Momento épico Pimba Tu compañero tomado por culo Y ya la tenemos liada Guapísimo Guapísimo Ahí también Su compañero a Vox Y bueno Y continuamos La carrera Terminad la carrera Chicos Hasta el final E intentar Yo que sé Quedar por delante De Devon Butler Por ejemplo Pero vamos Que es así Lo del tema Del gameplay Que no me gusta mucho Que va poco a cortes Bueno El debut de Jackson En el F1 Ha sido Visto sombrecido Por un desagradable incidente Con Devon Butler Y su propio compañero de equipo Y bueno Más cinematografías Y ya empieza ya El rollo peliculita Y empieza el drama Que es lo que mola Y el salseo Pobrecillo Me está caindo toda encima No te había visto Te refieres a Hoy en la pista Casi me sacaste el circuito Mira No sé qué ha pasado Tú te colaste Yo me desvié Y luego Casper Se salió de la pista Tío Yo no tuve nada que ver Sea lo que sea Ha sido tu culpa No intentes que otros Se coma el marrón Porque tú aún seas el nuevo Este hace de muy bien Cabroncete La verdad que Está muy bien Y cogido El guión Los personajes Y mola mucho La verdad Mola bastante Creo que solo ha sido Un simple caso De errores De piloto Novato Estos coches Son distintos De los que Aiden Conducía en F2 Parece que te has acostumbrado Rápido Tras terminar La Fórmula 2 Y ahora delante Las cámaras Los pone a parir Bueno Pues que no se cruce En mi camino Y que no convierta En un hábito Lo de sacar A su compañero De la pista Qué cabroncete Ya que así estamos Comprobamos los niveles Vale Casper debe de estar Preguntándose En qué pensaban Los de Alfa Romeo Muy bien Gracias Si No voy a ver La puñaladita Que le ha tirado Hablemos sobre el incidente Con tu compañero Pobrecillo Y bueno chicos Hasta aquí el primer capitulito En resumen Lo que viene siendo Los guiones Los protagonistas La cinematografía El drama que le ponen Tal y cual Espectacular La verdad No me esperaba Que iba a ser Con el nivel tan épico Pero por otro lado Chicos Ese gameplay Un poco lineal Que tienes que seguir Un poco la historia Que no te dejan Por ejemplo Ver otras ramas Otras dificultaciones De historia Qué pasa si hago esto Qué pasa si lo otro Te obligan siempre A con cortes En el gameplay Correr de la vuelta 9 Hasta final de carrera O hacer esto Lo otro No te dejan a lo mejor Una carrera más o menos Completa Haciendo salidas Etcétera Etcétera Ni estrategias de bosses Ni nada No se sabe todavía Los siguientes capítulos Que va a pasar La verdad Pero de momento Tiene su lado bueno Y su lado malo Ahora mi pregunta es ¿Merece la pena Este F1 2021 Pagar 70 euros O 85 por su versión normal O deluxe Para consolas? Bueno pues ya uno Tiene que ver un poco Y hacer un poco La balanza La verdad que El modo de juego Breaking Point Está bastante chulo Promete bastante Lo poco que hemos visto Capítulo 1 Capítulo 2 Está más que decente Pero por otro lado Tiene todavía Que pulir ¿No? Es como la primera vez Que hacen unas cosas Así tan Tan a lo bestia En lo que viene siendo Mezclar gameplay De juegos de conducción Con cinematografía Y hacer lo que viene siendo Una especie de película Corriendo carreras Todavía hay flecos Hay cosas que pulir Las cosas como son Pero bueno En líneas generales Lo dicho Este F1 2021 El Breaking Point Pinta bastante bien Bastante excelente Lo vamos a traer aquí Al canal Por el resto del juego Pues básicamente Es una F1 2020 Actualizado 2021 Con dos o tres piezas Que se te dañan En manos en el coche Por otra parte Han quitado Pistotos históricos No vamos a tener Pilotos leyenda Coches leyenda Para poder manejarlo Solo de 2010 a 2020 Que eso no es leyenda La verdad Son bastante actuales Y por otro lado También tenemos El rebalanceo De las físicas Que viene siendo La misma física Pero con otros ajustes Que te dan Diferente simulación ¿No? Pero bueno Poneme en los comentarios Que opináis Si merece o no A pena pagar 70€ Para consola 85 La versión deluxe Que si lo vais a pillar Para PC Primer enlace en la descripción Que lo tenéis Por 40€ La verdad Yo creo que por unos 30-40€ Si que merece Más la pena Evidentemente Y nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si no lo veo No nos imaginamos Pasas por la descripción Que tiene todas mis redes sociales Más sorteitos De F1 2021 Con volante incluido Like a gas a fondo Antes de irte Suscríbete Activo a la campanita Para no perderte Absolutamente nada De lo que pase Con Jackson De Bombarder Y su compañero De equipo Y lo dicho Mañana Más y mejor ¡Hagas y a fuego!